El Gobierno Municipal de Utuado, su alcalde honorable Ernesto Irizarry, Salva, Pepsi, Cristal, X y Kia presentan Fiestas del Vivi, celebrando sus 274 años de su fundación. 10 al 13 de octubre, Plaza Pública, Machinas, Algarete, Fuera Belica, Familia, Sanabria, El Guitarreño, NG2, Sonora, Ponceña, El Super Trío, Concurso de Robadores, Pico a Pico, Patrolla 15 y Pedro Capó. Fiestas del Vivi en Utuado, 10 al 13 de octubre. Otro éxito de Sanabria, event.com, danos like en Facebook. Produce Alfonso Sanabria, eventos que son un éxito. Aficia.